Hola que tal, soy Miguel Ángel Serrano Gerardo, quien en equipo con Agencia Funeraria Barragán, pues queremos compartir estas cápsulas de información y acerca de algunos aspectos del proceso de duelo. Aquí lo primero que hay que notar es que las pérdidas, cualquier pérdida, son un evento sumamente importante en la vida de las personas. Esta experiencia de perder algo o alguien, sobre todo, que amamos, nos introduce al camino de las lágrimas, como escribe un autor acerca del tema. El proceso de duelo es un camino en el que se inicia o se entra y se culmina con el tiempo. No es solamente dejar pasar el tiempo, no es solamente el transcurrir de los días y de los meses lo que hará que las personas trasciendan su pérdida, sino lo que hagamos en esos días, en esos meses. Y ahí que la diferencia entre vivir el duelo, que en sí todas las personas que han perdido un ser querido lo viven, a elaborar el duelo. Y ahí tendremos que decir que no todas las personas lo hacen. que implica hacerse consciente de los sentimientos que se están viviendo, implica las resistencias muy justas, muy naturales a la pérdida, pero aceptadas voluntariamente. Y también algunas prácticas, ya sea de tipo ritual o de tipo profesional, al que se somete el propio doliente para ayudarse. La lectura de un buen libro, la práctica abierta con alguien medianamente capacitado, obviamente ayuda mucho con alguien entrenado para el tema. Y simplemente llorar con libertad, con ese permiso que se puede dar el doliente y saber que esa es la mejor ayuda que puede ofrecerse. El duelo, como indiqué hace un momento, se inicia y también en algún momento, en la propia vida del doliente, se culmina. Eso no implica que se amen menos a la persona. Implica que los recuerdos de aquella pérdida, de la historia, de la vida de la persona, ya no nos duelan tanto. Así pues, el proceso de duelo es una experiencia humana, de la que se entra y de la que en algún momento se va a culminar. No tengamos miedo a afirmarlo. Algunas personas se autoprograman diciendo que jamás va a dejarte dolerles. Si están en las primeras etapas del proceso de duelo, ni siquiera tiene sentido contradecirles. Es una experiencia sumamente importante la pérdida de un ser querido. Sin embargo, es el transcurrir de las etapas, así de los días y de los meses. Puede irnos dando las lecciones de vida necesarias para reconocer que el amor también va transformándose. Y aunque en la pérdida muestra el amor la otra cara, que es el dolor, finalmente el amor sigue permaneciendo. Y eso también nos recuerda las muchas cosas lindas que junto a esa persona nosotros vivimos. Y aquello también puede dar paso a la gratitud, a la sabiduría. El proceso de duelo, pues, no es algo que se pueda elegir de parte de un doliente. El duelo es algo que se tiene que tramitar por cada doliente, tiene que aceptarse y elaborarse. Y de eso se trata, estas ayudas para que podamos hacerlo de la manera más sana posible. Un saludo sus compañeros y amigos, padre Miguel Ángel Serrano y la agencia funeraria Marragan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!